hoy amanecimos en catania en el hotel art and jazz el cual está muy bien como mencioné en otro vídeo incluyen desayuno americano a la habitación bueno hoy es un día lluvioso así que nos preparamos para eso y estas son las vistas desde el hotel de la ciudad de catania que no tuvimos tiempo para ver en detalles ya que nos dirigimos a nuestro siguiente destino que es la legendaria ciudad de siracusa en siracusa nos quedaremos en un hotel en la también legendaria isla de ortigia que es una pequeña isla que está unida por unos puentes al territorio principal y como vemos el tiempo es lluvioso está nublado y los vientos son bastante fuertes pero aún así pues tenemos que hacer nuestro recorrido porque es el único día que estaremos allí y este es el hotel gran ortigia cuya habitación también es la típica italiana con dos niveles siempre en el superior se encuentra la cama para dormir después de ubicarnos en el hotel nos dirigimos a recorrer la isla de ortigia y aunque el pronóstico es nublado lluvioso aún así es una delicia caminar por sus calles y gracias a dios la lluvia no era muy fuerte por esta sección nos encontramos con las grandes ruinas del templo de apolos que data de principios del siglo 6 antes de cristo y era una obra excepcional para esa época solo se conservan dos enormes columnas y trozos de las columnas de la fachada y una parte de un muro por una inscripción hallada en una de las escalinatas se le ha atribuido al culto de apolos este templo aunque no es muy seguro ya que si serón menciona en uno de sus escritos que había un templo dedicado a artemisa en esta área y Continuamos caminando hasta la plaza Arquímedes, donde se encuentra la fuente de Diana o la diosa Artemisa. Esta fuente fue hecha en el año 1906, utilizando el cemento. Representa al mito de Aretuza y está hecha en tres niveles. En el centro se encuentra Diana con un arco y flechas, y a sus pies está la diosa Aretuza, que la está transformando en una fuente. Bueno, esto es parte del mito. Más adelante vimos en una esquina que había un museo dedicado a Arquímedes y a Leonardo da Vinci, que nos interesó mucho. Pero como era mediodía, decidimos hacer una pausa para ir a esta pizzería y luego ir a ver al museo.